bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo estamos aquí en sur américa en el hermoso país de brasil en el estado de santa catarina frente a una isla llamada florianópolis se encuentra nuestra casa nuestro destino la guada concepción y praia joaquina esta es la ruta que vamos a tomar aquí una vista del mapa vamos a acercarlo un poco ahí está la guada concepción y a la derecha praia joaquina vamos a alejar el mapa miren la guada concepción praia joaquina espero que les guste vamos a disfrutar entonces juntos de una nueva aventura no me nace bueno aquí estamos cruzando el puente que les mostré en el mapa con el ánimo de orientarlos en mis tomas al lado izquierdo lo vamos a llamar el lado a y al lado derecho lo vamos a llamar el lado b este barco que está ahí ofrece paseíto ahí vienen un par de motos acuáticas bien aquí una tomita del lado a pero ya cruzamos el puente y ahí está el lado b oh pero que tenemos aquí un pajarito vamos a ver si vuela vamos a acercarnos a que huele huele no voló muy lejos en realidad ellos están esperando a que ese pescador saque algo para poder aprovechar la situación aquí estamos del lado b aquí les tengo esta espectacular toma para ustedes con mucho cariño bien aquí nuevamente del lado a vamos a seguir nuestro camino a ver que nos depara aquí algunas de las famosas dunas de joaquina al otro lado estaría el mar la playa joaquina vamos a subir a esta loma a ver que hay bueno ya estamos arriba de la loma las dunas de joaquina esas tablas que parecen patinetas pero sin llantas pues las usan para deslizarse por la arena al otro lado estaría el mar y solo es arena ahí para allá las dunas de joaquina famosas un saludo para todas las personas que me quieren y les gustan mis videos entonces ya saben si se quieren divertir alquilar una tablita de esas y se vienen acá a las dunas de joaquina si está solamente una parte cuando usted ya va a llegar a la playa hay más hay más y las montañas de arena son espectaculares a lo siento que le gusta deporte no bien ahora vamos a mirar el agua que dicen será que se puede ver para abajo ahí está el agüita al inicio del video al lado del puente el agua no es para bañarse pero ya a esta altura sí los letreros que indican es propia o no es propia para bañarse y la gente respeta esos letreros respeta esas reglas aquí pues como pueden ver ya está movilitado para el baño y ahí está la joven la fiesta la música los restaurantes tienen artistas músicos invitados que tocan música en vivo para que la gente pueda almorzar al son de una buena música vamos a asomarnos vamos a ir a este final de jetubo vamos a pararnos ahí esta agua va pandito o sea la gente puede caminar aproximadamente unos 10 metros hacia el fondo siempre está como a la altura de los tobillos ya después ahí se empieza a tornar profundo aquí otro deporte esas tablas las alquilan y les dan un remo a las personas y ahí van remando encima de esas tablas al fondo en las montañas están haciendo parapente no sé si la cámara lo capta pero ahí hay personas flotando suspendidas en el aire disfrutando del parapente y del paisaje al fondo estaría el puente inicial aquí ya está el final del camino al lado de la montaña arriba están haciendo parapente aquí este barco lo adquiran para paseos vamos a girar y vamos a ir por ahí por una calle que hay ahí aquí estamos en esta calle que les dije está la montaña donde hacen parapente y ahora nos vamos a ir caminando hacia para allá Joaquina por este camino por este lado es muy agradable el paseo mucha natureza sonido de los pajaritos luego de unos 15 o 18 minutos de caminada ya se empiezan a ver nuevamente las dudas de Joaquina ya empezamos a visualizar el mar bien aquí llegarían hasta aquí los carros ahora ya llegamos oficialmente a playa Joaquina así que como siempre les tengo la primera vista de la playa la primera vista de este mar a ver que nos depara vamos a ver vamos a ver y llegamos para allá Joaquina mi gente con mucho cariño para ustedes entonces les tengo este vistas bien espectacular se ve muy buena el ambiente aquí en esta playa Joaquina vemos que hay muchas personas cierto voy a ir al final al final hasta donde haya la última persona y ahí voy a hacer una buena toma con mucho cariño estas son las últimas personas que están aquí en la playa ahí al fondo al fondo 40 minutos a pie llegaríamos a playa Campeche y 60 minutos a pie llegaríamos a playa Du Morro das Pedras en unos videos anteriores ya visitamos este par de playas así que si no han visto el video los invito a que lo vean hay una bandera roja como saben amigos bandera roja significa que no es recomendable entrar al agua ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo tomas hasta esa piedra que está allá vamos juntos entonces vamos a hacer una serie de tomas y voy a avanzar aproximadamente unos 100 pasos entre toma y toma 500 jet sagrado tanto de сложно así que la siempre se siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!